Pero lo que sí que queda claro es cómo se está contribuyendo y se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del gobierno y de los socios que lo componen. Y así dejamos a España completamente indefensa. Cuando pusimos a raya al terrorismo en España fue cuando fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando la justicia y cuando los principales partidos trabajaban al unísoro. El hecho de que ETA haya roto ese espíritu de arma y esa unidad le está dando las mayores alas. Y pensar que ahora mismo el gobierno trabaja para Ibildu y que todo el mundo sabe lo que hay detrás de Ibildu, hace que nos recuerde que ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines. Y es algo que lamentamos totalmente.